uno de los temas que no había tenido oportunidad de platicar con ustedes en mis transmisiones en vivo fue el de los 50 años en televisa del comentarista o cronista deportivo juan dosal sin duda se trata de un comentarista deportivo con muchísima simpatía en el público televidente en aquellas épocas que a mucha gente mi mamá entre ellas les caía muy bien cuando empecé a apoyar en la producción de aquel legendario hoy mismo pues a cada rato le decía juan dosal mi mamá te manda saludos y él también me decía a su vez que le mandara saludos de su parte a mi mamá cuando sal para mí desde niño me fue muy importante en la pantalla porque era la época en que a mí me gustaba muchísimo el fútbol yo estaba muy lejos todavía de poder poner un pie en las instalaciones de televisa particularmente en el programa hoy mismo cuando yo era un fanático del fútbol de hecho les quiero presumir este este cuaderno ya ni pasta tiene todavía conservo de aquellas épocas en que me gustaba el fútbol miren ustedes qué tal mi logotipo de de televisa y aquí vienen todas las estadísticas la tabla de puntuación de cada fecha los equipos que había en aquel entonces no tengo exactamente el dato de a qué a qué temporada pertenece este cuaderno pero era una época en que yo no me perdía los partidos entonces aquí los calendarios los resultados entonces las narraciones de juan dosal y de gerardo peña pues se quedaron muchísimo en mi memoria porque ambos eran los comentaristas los cronistas narradores por excelencia en las transmisiones estelares del del fútbol no había muchos más comentaristas puedo recordar a eduardo trelles fernando schwarz teodoro cano francisco sosa seguramente otros cuyos nombres no me viene a la memoria de esa época de niño y adolescente en que me gustaba muchísimo el fútbol pero era una tradición escuchar la narración de juan dosal en el primer tiempo y la de gerardo peña en el segundo tiempo viceversa y luego su intercambio con la con la transmisión radiofónica lejos estaba les decía de entrar todavía a televisa cuando yo iba cada 15 días al estadio azteca para ver los partidos de mi equipo favorito el atlante que jugaba los domingos al mediodía una semana jugaba como visitante y a la siguiente semana jugaba como local y en cada partido como local ahí en el estadio azteca yo entraba a las tribunas desde las 9 de la mañana para obtener y ganar el lugar más cerca de los comentaristas que transmitían para radio ahí veía el partido de las reservas y luego a cuando sale a gerardo peña y a sus colegas a escasos dos metros de distancia escuchando su transmisión en un radio de transistores aquí pegado en la oreja porque los walkman estaban todavía lejos de aparecer y para mí eso era un momento soñado por todas estas cosas y aunque tengo muchísimos años de no verlo en persona a juan dosal yo le tengo muchísimo cariño y quizá hoy en día juan no es el narrador o comentarista de fútbol más ágil que la televisión de estos tiempos y con tanta tecnología disponible de manera instantánea se requiera para los tiempos de transmisiones futbolísticas de hoy pero por alguna razón cuando sal siempre se mantuvo en el gusto del público sobre todo en la simpatía del mismo cosa que no es fácil de lograr y mucho menos de conservar y podemos decir que cuando él lo ha hecho durante 50 años de carrera además en televisa donde creo que nadie más al menos en el área de la crónica deportiva pues es algo muy digno de reconocer por eso se me hizo en muy pobre el pobre homenaje que le hicieron en tudn a juan dosal por sus 50 años de carrera este viejo recurso donde un personaje se entrevista a sí mismo pues luce muy bien siempre y cuando se sepa producir muy bien en esta entrevista a sí mismo nunca supe cuál juan dosal estaba entrevistando a cuál es decir cuál de los dos eran el juan dosal de ahora y cuál era el otro el de antes quizá juan dosal no lo hubiera permitido pero yo hubiera sugerido que uno de los dos llevar el cabello corto como en las mejores épocas de juan dosal como comentarista tan solo para diferenciar un poco este recurso de las entrevistas a sí mismo me recuerdan aquella donde diego armando maradona en su último programa la noche del 10 se entrevistó a sí mismo pero ahí era muy claro quién era el maradona de antes como jugador y quién era el maradona como conductor de un programa lo hicieron muy bien además con un despliegue técnico y una dirección y en este caso edición de cámaras pues de excelencia luego recuerdo esta otra entrevista a sí mismo en este caso con juan gabriel donde éste era entrevistado por alberto aguilera baladez tampoco por el contenido de la entrevista me quedó muy claro quién era quién pero estaba claro que uno le estaba comentando al otro que debía cuidarse y que estaba muy contento por su regreso a los escenarios después de un largo rato de no aparecer públicamente y bueno aquí con cuando sal pues la idea fue buena no bien hecha para mi gusto yo lo hubiera hecho de una manera distinta pero como sea pues el haberle reconocido los 50 años de su trayectoria y supervivencia en una empresa en esa empresa pues sobre todo es algo que no cualquier otro podría contar felicidades a juan dos al por sus 50 años y ojalá dentro de poco tenga la oportunidad de saludarlo saludarlo de nuevo sobre todo pues pues personalmente el Gracias por ver el video.